Bienvenidos a esta conversación en Beyond Type 1 en español. Mi nombre es Mila Ferrer y hoy nos acompaña Jorge Esquivel Ruiz desde México. Ustedes van a tener la oportunidad de leer la historia de Jorge, conocer un poco más acerca de su diagnóstico, su vida con diabetes, pero hoy vamos a estar hablando de un tema que a él le apasiona muchísimo y sé que a muchos de los que estamos en el campo de la diabetes también, y es la abogacía en diabetes. ¿Qué es hacer abogacía? Hacer abogacía es tratar de generar cambios, cambios políticos, cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, hay mucha falta de acceso, hace falta cambiar muchísimas leyes, y eso es lo que queremos, que podamos generar cambios. ¿Y saben qué? Todos podemos hacerlo. ¿Cómo? Uniéndonos, alzando nuestras voces, y hoy queremos hablar un poquito con Jorge y que él nos cuente qué le está haciendo y qué lo motivó. Primero que nada, bienvenido Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Mila por esta oportunidad. Aunque ya tenemos tu historia en la parte de arriba, en este post, queremos que nos hagas una breve historia de tu relación y tu vida con diabetes. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con diabetes? ¿A qué edad te diagnosticaron y todo eso? Bueno, a los 15 años, yo tengo ahora 42, hace 27 años, fue mi primer encuentro con la diabetes. Un encuentro, creo como el de todos, sorpresivo, que nadie espera, y que definitivamente movió muchas cosas en la familia, en mí, y de la cual tuvimos que sacar ahora sí que lo mejor de uno para poder comprometernos comprometernos a, si teníamos los privilegios o el privilegio de tener acceso a muchos recursos para cuidarnos, pues hacer lo que nos tocaba y hacerlo lo mejor que pudiéramos. Dijiste una palabra que la voy a utilizar para mi próxima pregunta. Desde, al ser una persona desde una situación de privilegio, en la cual te puedo decir que también siento que mi familia ha estado, ¿qué te hace adentrarte a la abogacía de diabetes cuando tú tal vez puedes decir, bueno, ya yo tengo lo que yo necesito, allá el resto de la gente? ¿Por qué te nace esa pasión de ayudar? Pues mira, definitivamente, a pesar de tener acceso a los recursos que mis padres se volcaron y buscaron cualquiera que fuera el acceso a pláticas, a convivir con gente que tenía diabetes, porque bueno, en mi ciudad natal era una enfermedad con pura gente grande, mucha diabetes tipo 2, poco a diabetes tipo 1, no había especialistas, entonces esto requería, pues bueno, trasladarnos cada fin de semana o una vez al mes a una ciudad a dos horas de distancia. Entonces, esta parte me hizo ver a mí la necesidad que había en mi estado, en primer lugar, de que supiéramos quiénes vivimos con diabetes. O sea, yo creo que eso es algo, en ese entonces no había tantas redes sociales, era mucho de boca en boca, alguien se enfermaba y entonces te hablaban y decían, oye, ¿cómo llevas tu tratamiento? ¿Dónde consigues las cosas? ¿Dónde compras tus insulinas? Toda esta parte de compartir que yo tuve que salir de mi ciudad para hacerlo y que definitivamente generó en mí una idea de qué pasa o esta inquietud y qué pasa con quien no puede o con quien no ha sido diagnosticado o con quien no tiene acceso a los medicamentos, con quien no tiene seguridad social, con quien de verdad está haciendo un esfuerzo del doble o triple que yo para poder tomar las riendas de su diabetes. Entonces creo que eso fue, es algo que en diferentes etapas de mi vida, porque debo confesar que no siempre ha sido como un tema que exponga mucho o que busque mucho, siempre muy en corto, pero que creo que, y por lo que hemos visto en redes, el trabajo que hacen ustedes, Beyond Time One, toda esta convergencia de factores ha hecho que, pues sepamos que no nada más es útil, sino que es necesario y que sería muy irresponsable de nuestra parte no compartirlo con quienes tienen una dificultad, con quienes tienen muchas dudas, e inclusive puede ser, no nada es el acceso a recursos económicos, sino a no saber cómo enfrentarse y si en algo nuestra experiencia puede ayudar, pues bueno, nos hace sentir a nosotros como útiles dentro de algo que de otra manera podremos pensar que no nos sirve para nada. Claro, es esa empatía que uno va desarrollando, esa empatía que uno a través de los años se da cuenta de que el manejo de la diabetes es muy complejo, sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, es muy complejo, tiene retos diarios, no es que bueno, hoy resolví este problema y ya no me tengo que preocupar hasta el mes que viene, son cosas constantes, y uno pues claro, trata de, si yo descubrí un truquito que a nosotros nos ayuda, vamos a compartirlo porque a lo mejor puede ayudar a alguien, y ese yo creo que es la fortaleza de esta comunidad, y de la misma manera, al hacer abogacía podemos aprender unos de otros, qué están haciendo en México, qué hicieron en Chile, y así seguir haciendo una cadena más fuerte. Así es, ahorrarles el camino, ¿no? Claro, ya ir pavimentándolo para que cuando ellos empiecen a correr ya no sea todo piedrita. Jorge, estás en Campeche, en México, ¿cuáles son los retos que enfrentan? Dijiste que, por ejemplo, no habían, cuando te diagnosticaron, no habían endocrinólogos que pudieran tratarte. Hoy día, ¿cuáles son los mayores retos que tú crees enfrenta la población campechana? Pues mira, en este trabajo y que este mes ha sido, bueno, el pasado mes de noviembre ha sido mucho más intenso, sumándonos a las actividades del mes de concientización sobre la diabetes, pues bueno, efectivamente ya hay más acceso, ya hay especialistas en Campeche, pero sigue habiendo este miedo a acudir con un especialista. Este, pues esta barrera de decir me siento mal, por supuesto la pandemia nos ha puesto a todos en casa y mucha gente no está asistiendo al doctor, a sus consultas médicas, o al menos solo hasta que se sienten realmente mal. Y creo que ese miedo de la población a confirmar que hay algo, que muchas veces puede ser hasta menor de lo que uno piensa, este, esta famoso me duele algo, pero me voy a esperar o me voy a tratar hasta que sea algo que ya no pueda yo tratar. Creo que en México y en Campeche específicamente, ese es el tema más complicado. Campeche es un estado con 900 mil habitantes, menos de un millón de habitantes. Se estima que al menos 129 mil personas viven con diabetes. Somos el estado, uno de los cinco estados con mayor incidencia de diabetes tipo 2. Tenemos muchos primeros lugares en temas de obesidad y diabetes. Y esto definitivamente tiene que ver con dos factores, creo yo, digo, no soy especialista, pero me conozco a mucha gente que lo ha estudiado. Es los malos hábitos alimenticios y el gran número de personas con obesidad que existe en Campeche. Eso creo que es bastante grave, sobre todo porque hay muchos niños que están, pues ahora sí que teniendo hábitos que los, que aceleran el llegar a un diagnóstico de diabetes tipo 2, que a mí se me hace muy, digo, nadie me va a quitar la idea de que la diabetes tipo 2 era una diabetes de no cuidarse, de no prevenir, de no tomar acciones a tiempo. Y un niño de ocho, nueve años que llega a este diagnóstico, pues definitivamente tiene que haber tenido una carga, independientemente de los factores, de otros factores, pues una carga muy fuerte de no hacer caso a una buena alimentación, a una buena actividad física, a algo, a veces cambiar algo muy pequeño puede alejarnos. Y esa es creo que mi tarea más importante ahorita, alejar a la gente de la diabetes. Por supuesto, hablar de quienes estamos viviendo y de quienes estamos sobreviviendo y luchando con un padecimiento que debe convertirse en los mejores hábitos para quienes no la tienen. Usarnos de ejemplo para decir si él tiene que comer así, si tiene que hacer este ejercicio, y si eso ya con el padecimiento los tiene en niveles deseables, pues por qué no imito un poquito yo y entonces me va a llevar a un mejor estilo de vida. Esa parte creo que es el reto más importante para Carpecha. Es importante lo que mencionas. Tú vives con diabetes tipo 1, esta entrevista la estamos haciendo a Bion Type 1 en español, pero sabemos y queremos decirle a los que no sepan que también tenemos Bion Type 2 en español, donde pueden conseguir muchísima información de diabetes tipo 2. Y como bien dice Jorge, la diabetes tipo 2 afecta directamente y en unos números que dan un poco de miedo a nuestra comunidad hispana. Y claro está, mucha falta de educación, mucha falta de saber y de acceso a una alimentación correcta, a los médicos de manera temprana, porque eso es lo que pasa. Así que por favor recuerden que si ustedes tienen familiares, si viven con diabetes tipo 1 ya, siempre en nuestras familias tenemos alguien que vive con diabetes tipo 2, vamos a echarle la mano, vamos a guiarle a donde están esos recursos para que ellos también puedan aprender a manejar su diabetes tipo 2. Jorge, sé que me habías comentado en una conversación anterior que han tratado varias veces de establecer una asociación. ¿Qué pueden hacer las personas que están en el área de Campecho o alguien que quisiera ayudar a ustedes en Campecho y cómo pueden unirse y apoyarlos? Bueno, de entrada quiero hacer referencia a este grupo que Benjamín Hernández, que es yo creo que el mayor embajador de la diabetes en Campeche, Ciudad del Carmen, donde vive él, y que tiene este grupo en Facebook de familias viviendo con diabetes mellitus tipo 1. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde hay muchísima información, pero también quiero que este llamado no solo llegue a la gente que vive con diabetes, que llegue también a la gente que no tiene diabetes y que sepa que pueden ayudar. El acceso a la insulina, el acceso a los medicamentos, el acceso a la cantidad mínima de instrumentos que necesita una persona para cuidarse, es casi casi imposible para la gente de escasos recursos en Campecho. Entonces, creo que tenemos que sumarnos. Hay iniciativas. Esta semana platicaba con dos nutriólogas que acuden a las comunidades, que van casa por casa, que les hacen pruebas de glucosa en sangre a las personas, que les dejan recomendaciones nutricionales porque ellas son nutriólogas. Y creo que todos podemos hacer mucho desde nuestra casa. Un vecino, un amigo, un familiar que sepamos que tiene algún síntoma, informarnos primero que nada, acudir a redes como Beyond Type 1, Beyond Type 2, hacernos de muchísima información para poder ayudar y guiar a la gente hacia los lugares en donde tienen que ellos recibir esta información para que puedan haber diagnósticos tempranos, que eso tiene mucho que ver con un mejor tratamiento de la enfermedad, pero sobre todo para que podamos hacer una red de ayuda que definitivamente, y tú lo sabes mejor que yo, poco a poco se va haciendo más grande con una bola de nieve y entonces empiezan a salir manos y empiezan a salir donadores, empiezan a salir gente, médicos, por ejemplo muchos médicos que tienen insulinas o que tienen medicamentos que les llevan a los laboratorios y que pueden estar donándolo para que a través de las asociaciones, en este caso, la Asociación Mexicana de Diabetes del Sureste, que es la más cercana que tenemos y que está en Yucatán, y próximamente con Benjamín vamos a tratar de ya abrir el capítulo Campeche para que podamos nosotros estar recibiendo esos donativos. Hay gente que falleció un familiar y tiene jeringas, tiene tiras reactivas, hay muchas maneras de ayudar. Entonces, lo primero es hacer contacto con las personas indicadas a través de Beyond Taichung. Les invito a que nos sigan ahí y que podamos nosotros, entonces, empezar a ver de qué manera la voluntad, creo que es lo más importante, ganas de ayudar y nosotros podemos buscar de qué manera hacemos un espacio para que podamos generar una diferencia, echar un granito de arena más para que menos gente tenga estas dificultades. Excelente. Gente, todos somos generadores de cambio, todos podemos hacer algo, aunque sea con nuestra voz. No tenemos que ser influencers en redes sociales. Todas nuestras voces son importantes. Si tienes una asociación cerca, si tienes maneras de unirte a algún grupo de apoyo, hazlo, porque en algún momento van a necesitar voces, van a necesitar llevar un mensaje unísono y es la única manera en que vamos a lograr mover nuestra piedrita un poquito más adelante para seguir ayudándonos unos a otros. Como les dije anteriormente, el trabajo de abogacía en diabetes es mucho, hace falta mucho por hacer, pero nos hacen falta muchas, muchas voces y manos. Como bien dijo Jorge, sabemos que hay médicos, hay personas que trabajan en el gobierno, quien sea que escuche este mensaje, que tenga un contacto, que tenga una manera de ayudar, aunque sea orientar al grupo de Campeche, hablen con tal persona o muévanse por estas redes. Vamos a hacerlo porque es lo que queremos. Queremos establecer que nuestra comunidad tenga los accesos disponibles, la atención médica necesaria y la educación necesaria. Sin estos tres componentes, nuestra comunidad hispana y la comunidad de Campeche va a seguir teniendo muchísimos problemas. Jorge, muchas gracias. ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo que estén interesados en apoyarlos o en ayudarlos? ¿Dónde pueden seguir en las redes sociales? Gracias, Mila. Pues bueno, pueden seguirnos a través de Instagram en arroba jorgeesquruiz, en Facebook a través de Jorge Esquivel Ruiz y en Twitter también como jesquivelruiz. En cualquiera de las redes estamos a su disposición. Por supuesto, únanse al grupo tal vez de familia viviendo con diabetes. Si alguien de ustedes vive con diabetes tipo 1 o tienen un hijo, un familiar, muchas veces quienes estamos padeciendo la enfermedad no queremos información, nos hacemos a un lado, pero de verdad el agradecimiento en mi caso para mi familia, para mis papás, para quienes sin que uno lo pida hacen estas veces de ángeles guardianes, pues bueno, siempre va a tener un buen resultado en un mejor tratamiento y en una mejor historia con la diabetes. Y es sentirse apoyado. Los invitamos a con que se unan al grupo. No los estamos pidiendo que de momento así rapidísimo comiencen a hablar, a platicar. Vayan poco a poco, vayan a su paso, vayan leyendo. Lo importante es que cuando se sientan cómodos y preparados digan, aquí estoy, ¿cómo puedo ayudar? porque eso es lo que necesitamos, muchas voces y muchas manitas para seguir empujando el trencito hacia adelante. Jorge, un millón de gracias por esta entrevista. Recuerden leer la historia de Jorge si se quieren comunicar con él, ya él les proveyó sus redes sociales o nos dejan saber a nosotras en Beyond Taipuani y con muchísimo gusto le dejamos saber. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo y será hasta la próxima. Chao. Gracias, Mila. Gracias.